hola soy dj jorman pérez de caracas venezuela y esta vez para saludar a todas esas personas que están conectadas a través del facebook live de retrocediendo el casé esta vez vengo con un poquito de rock en español espero que lo disfruten como un sueño de locos sin fin la fortuna se ha reído de ti sorprendido espirando el lobo escapo llanto y es volvido por el mago del cielo la luna llena sobre parís ha transformado en hombre a denis hoy me he levantado dando un salto mortal echando un par de huevos a mi sartén dando volteretas he llegado al baño me he duchado y he despinfarrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien sé que tengo algunos enemigos pero esta noche no podrán contar conmigo porque voy a convertirme en hombre lobo seguraba a mi mismo que no dormiré solo porque hoy hoy no pasa y voy a pasármelo bien voy a cogerme un pedo los que hacen afición iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta mañana oye si puedo dormiré en la fiesta pero esta noche no, esta noche no, esta noche marco me dice que voy a pasármelo bien bueno, vamos a ver que encontramos en esta cendilla de teléfonos nunca se sabe Marta, marea del mar Ana, Elena estará, no sé pero voy a pasármelo bien no me importa lo que piensa la gente de mi que si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así que porque escucho ese tipo de música si es la que me gusta oír critican todo lo que ven en mi que ven tan chismes que no son ciertos con quien hablo, con quien salgo, con quien ando que este importa es mi vida si yo no le hago daño a nadie quien eres tu para decirme como vivir quien eres tu me vale lo que piensen hablen de mi en mi vida y yo soy así si me vale lo que piensen hablen de mi en mi vida y yo soy así porque me vale, vale, vale me vale todo me vale, vale, vale me vale todo sabes como te deseo no sabes como te he soñado si tu supieras que me muero por tu amor y por tus labios si tu supieras que soy sincero yo soy derecho y no te fallo si tu supieras lo que te quiero podria verte todo podria verte todo hasta mis ojos pero tu ya tienes otro pero tu ya tienes otro tipo frio y aburrido un tonto que es un reprimido el sol no te pega el sol no te pega a ti no se va oye mi amor no me digas que no y vamos juntando los cuerpos oye mi amor oye mi amor no me digas que no y vamos juntando los cuerpos ella durmió al calor de las masas ella durmió y yo desperté queriendo soñarla queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortee las trampas del amor de aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda nada más queda no le enviaré no le enviaré cenizas de rosas ni pienso evitar ni pienso evitar un roce secreto de aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda nada más queda Nunca hemos sido los guapos del barrio siempre hemos sido una cosa normal ni mucho ni poco ni para comerse el coco oye ya te digo una cosa normal y ahora vamos a las discotecas si no tienes cuidado te muerden las piernas bebes un poco te haces el loco y ves a una niña disimular ha sido tú ¿te crees que no te he visto? ha sido tú si tu cocodrilo ha sido tú la que me dio el moldisco ha sido tú ha sido tú ha sido tú oh 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 Gracias por ver el video.